Una semana intensa que sigue, que esperamos el mensaje del gobernador en la apertura del periodo de sesiones legislativas ordinarias que va a ser el lunes. Bueno, cargada de expectativas donde creo que la palabra clave en todo este proceso de esta etapa que se inicia en este año es esperanza. Yo creo que la esperanza lo que refleja más que nada es el sentimiento de todos los centurrianos de poder retomar la normalidad, una normalidad que seguramente no va a ser de un día para otro, sino paulatina, con cambio de hábitos, con las herramientas que nos trajo o nos impuso la pandemia y que vinieron para quedarse y esperanza también que tiene que ver con esta etapa de vacunación ya concreta, donde seguramente creo que a ciencia cierta en el corto plazo vamos a poder decir que con la vacunación podemos torcerle el brazo a una pandemia que atravesó todas las clases sociales, todos los países y bueno, firmemente creo que a mitad de año hacia adelante seguramente va a haber un cambio rotundo. También esperanzados en que la reactivación económica se dé, especialmente en aquellos sectores que han sido postergados y también el comienzo de las clases, obviamente, que genere ese relacionamiento entre los alumnos, los maestros, sus compañeros, en fin. Yo creo que esa es la expectativa que tiene todo el cuerpo y que trabajamos sobre eso y bueno, ahora la espera también del mensaje del gobernador el lunes. Obviamente, el compromiso fundamental es trabajar en ese sentido con leyes, con herramientas legislativas que tiendan a mitigar el impacto de todo esto triste que sucedió y que producto de una crisis sanitaria tuvimos que atravesar y seguimos atravesando y que a ciencia cierta uno no sabe dónde está el punto final. Pero quiero decirles también que el año pasado se trabajó fuertemente en este sentido y hubo mucha gente que acompañó este trabajo legislativo y que realmente el cuerpo completo, que eso es lo que aprovecho la oportunidad para agradecer, trabajaron cada uno de su lugar, no se dejó de trabajar combinando territorialidad con trabajo legislativo y fundamentalmente creo que vale la pena destacar también el trabajo de la oposición. La oposición y en este sentido aprovecho para agradecerle y felicitarlo nuevamente al senador Morquio que repite este año nuevamente la presidencia del bloque, han trabajado desde su posicionamiento, de sus convicciones políticas, pero más que nada siempre contribuyendo a la labor legislativa desde el mantenimiento de su palabra, en lo que concretamos, en lo que acordábamos y basado también en la tolerancia y el respeto y nuestro bloque, bueno, qué decirlo, me siento orgulloso de pertenecer a un bloque donde todos, realmente todos, tienen una vasta trayectoria y experiencia, quien no ha sido intendente, ha sido viceintendente o han ocupado cargos de relevancia en la gestión pública y que eso hace que lo legitime aún más, no solo el voto popular sino también la experiencia y eso hace que el compromiso político con la sociedad y con el gobierno se haya traducido en un trabajo realmente superlativo donde también la presidencia ha acompañado allanándonos en el camino.